Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con charco de agua. Soñar con un charco de agua significa que crees que es tus sentimientos y que tú eres alguien que no es importante. Quizás te sientes un poco deprimido en estos momentos. Los sueños con agua siempre tienen una conexión directa con las emociones. Es ideal que evalúes cómo están tus sentimientos, cómo está tu vida y tu entorno, pero sobre todo evalúa cómo te sientes. Bien, ¿ahora qué significa soñar con un charco de agua limpia? Es un sueño de buen augurio y está cargado de buenas noticias. Significa que por fin lograrás esclarecer todas tus dudas y las situaciones complicadas que estabas viviendo. Prepárate para la llegada de situaciones positivas y buenas. Este sueño puede ser muy alentador y hacerte sentir muy positivo, así que si lo tuviste prepárate para poder solucionar los problemas que estás viviendo y que te tienen lleno de ansiedad. Tendrás la suerte de tu lado y empezarás a ver la vida de una mejor manera. Bien, ¿ahora qué significa soñar con charcos de agua de lluvia? Significa que vendrá a tu vida nuevos cambios y nuevos comienzos. Quizás encontrarás un nuevo trabajo o empezarás una nueva relación. También puede ser que iniciarás el negocio que tanto anhelas. Es un sueño positivo, no tienes por qué preocuparte por eso. Este sueño indica que lo que vendrá será muy bueno, será positivo todo lo nuevo que te suceda. Debes prepararte y mantenerte positivo para las situaciones nuevas que están por venir. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con charcos de agua sucia? Significa que sientes mucha confusión sobre alguna situación en tu vida. También puede significar que estás en un momento difícil. Es común tener este sueño cuando se está pasando por una racha económica dura y que te hace sentir muy agobiado y estresado. Lo ideal sería que empieces a evaluar cómo mejorar la situación que estás viviendo porque todo tu estrés se está consumiendo demasiado y te hace tener la mente llena de cosas negativas y por eso no puedes seguir avanzando. Bien, ya sabes lo que significa soñar con charco de agua. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios, te ayudamos a buscar una interpretación y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.